Hola, soy Denis Cabezas, socio fundador de Cervecería Original y nos encontramos aquí en el Asifest con nuestro portafolio de cerveza en esta combi hermosa. Trajimos siete estilos de cerveza que pueden degustar con los tokens. Tenemos la Summer, la Epa, la Ipa, la James Brown, la Jagger, la Red y una Barley Wine. Bueno, se puede apreciar la combi que está hermosa, de ahí nos podemos ir a sacar fotos, así que todo bien. Creo que era muy importante estar acá porque como es el primero, se vienen muchos más y hay más de 50 cerveceros de todo Chile y creo que faltan muchos más, así que bienvenidos. Los esperamos este viernes, sábado y domingo. Hola, Douglas Koenig aquí de El Regreso Beer Company. Nosotros tenemos dos marcas, una que se llama La Ida Kombucha, otra que se llama El Regreso Beer. Entonces fabricamos Kombucha, que es un té fermentado, donde estamos inoculando con algo que se llama un SCOBY, que en inglés significa Symbiotic Culture of Bacterias in East, una cultura simbiótica de bacterias y levaduras. En esta cultura tenemos unos 40 microorganismos que están fermentando el azúcar que colocamos en el té, donde hay lactobacillus, donde hay botanomaisis, donde hay varias levaduras nativas y distintas de cada área. Un SCOBY en un sector va a ser distinto a un SCOBY en otro sector. Similar a lo que se encuentra en un alámbico o cosas de ese estilo en Bélgica, que va a haber variedad por tehuá, por donde estás físicamente fermentando, también como la entrenamos. Entonces podemos fermentar a distintas temperaturas, a distintos niveles de té, distintos tipos de té, distintos niveles de azúcar, para tratar de expresar más a levaduras, más a bacterias, notas más ácidas, más secas, más dulces, más honda fermento, más como levadura y este no tan poco más deng que puede estar encontrando en las Kombuchas. Y vamos jugando con esto. De ahí hagamos una segunda fermentación, donde estamos colocando hierbas y frutas, y ahí agarrando un poco de gasificación natural, donde también ese mismo SCOBY va a tener una interacción distinta con lo que vamos agregando. Entonces si es con maracuyá y cardamomo, si es con mac y lúpulo, si es con limón, jengibre, cimielo y cilantro, nos da un gusto un poco distinto al producto, y al final cortamos la fermentación con frío. Hacemos un cold crash, dejamos que se baja, y arreglamos nuestro nivel de fermentación con relación forzada, si es que es necesaria. Desde ahí, enlatamos el producto, o enbailamos para ventas similares a lo que sería un packaging de cerveza. Entonces nosotros tenemos dos marcas, una que es ya la ida a tu aventura, para poder disfrutar una bebida que te da energía, que te hidrata, que te hace llegar a tu aventura. Y ahí, en regreso de tu aventura, una merecida cerveza artesanal. Entonces nuestros procesos son separados entre kombucha y cerveza, pero muchas cosas que son en común. Entonces podemos enlatar en la misma máquina, tenemos barriles y gasificaciones, y cámaras de frío, donde hay algunas cosas compartidas, sanitizadas bien entre medio, para no tener contaminación cruzada, y también donde podemos optimizar un poco los mismos procesos. Ya sabemos cómo enbailar, cómo enlatar, cómo distribuir, cómo mantener frío. Entonces podemos jugar con ambas marcas. Y como consumidor, me gusta poder elegir. A veces en la mañana estoy tomando una kombucha, durante la tarde también, y después una cerveza. Si voy en un carrete, estoy toda la noche, y ya estoy, siento un poco amareado, una kombucha te repone, y te hace llegar más allá. Y si tomas demasiada cerveza en la noche anterior, la kombucha te repone como nada que he visto. Cura, caña, como una cosa impresionante. Entonces nosotros estamos jugando con ambos productos, va bien con el consumidor final, a la gente le gusta la jugada de las marcas hermanas. Estamos enfocando en calidad, en ambos productos. Unas cervezas que son bien ricas, estamos buscando estilos un poco más clásicos ahora, pero bien hechos. Y luego ya queremos empezar a experimentar mucho más en las fermentaciones mixtas, en las cosas donde podemos estar haciendo cervezas ácidas, con distintas levaduras y bacterias involucradas. Y ya jugando un poco con la experiencia con la kombucha que tenemos, y el manejo de micro-organismos. Entonces en esto estamos ya jugando con el desarrollo general de verbajes. Hola chicos, soy Alberto Peters, un cervecero de Puerto Montt. Vinimos aquí a este lindo festival a pasarlo bien. En Puerto Montt, bueno, la cervecería, hay varias cervecerías grandes ya, hay algunas premiadas en la zona, en la provincia, en Chihuahua en realidad, porque ya las distancias son más grandes, así que tenemos que abarcar más espacio. No sé, mi cervecería, Tepoal, ya llevo muchos, muchos años haciendo cerveza, yo empecé mi primer batch, o sea, mi primer lote lo hice en el año 1999. Algunos todavía no nacían, yo creo, cuando yo partí con eso. Y tengo, imagínate, patente del año 2003, una locura. Pero la cerveza nunca fue mi rama principal, yo empecé hace como 6, 7 años atrás, yo dije ya basta, no quiero seguir trabajando en los salmones, que es el rubro mío. 25 años trabajé en la industria salmonera y un día dije no, no más. Yo quiero hacer lo que me gusta hacer y me transformé en un cervecero 24-7. Y la verdad es que nos veo bastante bien, partimos haciendo, no sé, 500 litros, 1.000 litros, ahora ya vamos en 7.000 litros mensuales, estamos contentos con eso y pensando en crecer un poquito más. ¿Y las expectativas de que la Argentina hace un peso en San Miguel? No, mira, las expectativas para toda la gente del sur, yo también soy parte del directorio de la ASIS. De hecho, el año anterior era el tesorero y ahora soy el secretario. Pero hablando por los sureños y por la gente, no solamente los sureños, sino que también la gente de Antofagasta, la gente de Iquique, Punta Arenas, Coyhaique, venir para acá es mostrarse. Nosotros acá no venimos ni a, esto no es para venir a ganar plata, no es eso. Nuestro espíritu es venir a mostrar lo que nosotros estamos haciendo, que conozcan de nuestra cerveza y de nuestra costumbre. Porque estábamos hablando aquí que la cerveza Ipa, por ejemplo, para nosotros, no es una cerveza amarga y seca como lo es acá en Santiago, porque el público de allá no está acostumbrado a eso. Entonces nosotros nos debemos a nuestro público. Por lo tanto, todas nuestras cervezas, por lo general, son más maltosas. Siempre, siempre yendo más a la malta que al lúpulo. Hay chicos que están ahora trabajando con cervezas más lúpuladas, sí. Grit en Osorno, por ejemplo. Bosques, que ha ganado un premio. De hecho, recién ganaron la Copa Tairona. Ellos están probando con cervezas más lúpuladas. Tienen su público, sí. Pero yo te voy a decir que la cerveza que se vende más masivamente artesanal, por lo general, no es tan amarga. ¿Por qué vinieron a Cifest? Ah, este es un regalo de mi esposa. Perfecto. Mi esposa vio la publicidad y nos invitó. Me invitó a mí y obviamente yo vengo con mis compadres. Los dos compadres cerveceros lo llamó ella. Así que aquí estamos por eso. ¿Y la rubia? La mía es preferentemente hipa o una negra. Por ahí van las mías preferidas. ¿Hipa o negra? Exactamente. ¿Tienen una cerecería favorita? No, en realidad ninguna. Ninguna en particular. La mía, la que yo hago en casa. Esa es la preferida. O sea, que tú haces cerveza. Yo hago cerveza en casa. ¿Y esa es la que has compartido con tu amigo? Yo la comparto con mis amigos. La última, el que está aquí, se me la tomó toda. Mira. Este fue el último que se me la tomó toda. La última vez que hice. Ah, sí. Entonces, ¿está buena la cerveza? Sí, está buena. ¿Qué le ha parecido a Cifest? No, hasta ahora súper bien. Súper bien, está entretenido. Recién llegamos, así que... Tengo aire. Así que bien, pero recién llegamos. Ya. Pero está súper bonito hasta ahora, entretenido hasta ahora. Perfecto. Muchas gracias. Buena. En cervecería Luthier tenemos tres estilos básicos, digamos, que nosotros llamamos, que son los estilos tradicionales. Esos son... La mayor producción nuestra se va a... La mayor producción nuestra está en estilos tradicionales. Una es la Colch, que es muy parecida a una Lager. La otra es una Irish Red Ale, que es una cerveza estilo irlandés. Y la otra es una Porter, que es una cerveza negra. Hoy día, de esas tres, solo trajimos la Irish Red Ale. De 4,8 grados de alcohol, con algunos tonos a caramelo. Luego, ya empiezan las cervezas especiales y las cervezas más complejas. La cerveza más premiada de cervecería Luthier, o una de las más premiadas, es la Belgian D'Arestronale. Una cerveza estilo belga, de 8,2 grados de alcohol, que no se notan. Son 8,2 grados que tú, como dicen los belgas, está el demonio en la copa. Porque tú te ves una pinta y no te das cuenta hasta que te quieres parar de la silla y no puedes. Tiene tonos a caramelo. Tiene también ésteres. Los ésteres son notas frutosas, frutales. Tiene fenoles, que son notas especiadas, que las puedes encontrar en aroma. Canela, clavo de olor, algo de pimienta también. Tiene una cerveza, digamos que ha desarrollado muy bien, se ha desarrollado muy bien. Luego, tenemos otra cerveza muy especial, que también ganó varias medallas de oro el año pasado, cerca de 4 o 5, que es la Crepeil. Crepeil es un estilo italiano, donde los italianos mezclan el mosto de uva con el mosto de cerveza. El mosto de uva en esta Crepeil tiene un 40%, y el otro 60% es mosto de cerveza. Se juntaron estos mostos y se fermentó. Nació el Crepeil y le pusimos un poquito más de complejidad y la tiramos a barrica. Y tiene un año de barrica, en una barrica que tenía Carmené en su primer uso. Así que tiene de 7 grados de alcohol y tiene unas notas, pero exquisitas. Pueden encontrar algo de pera, así como una estreja, durando maduro. Y luego está la sour, que hoy día en el mundo se está masificando el consumo de sour. En Chile no somos muy buenos para el sour, porque somos más dulces. Entonces nosotros hicimos una sour bajita. No le aplicamos levadura para darle la acidez, sino que ocupamos la acidez de una fruta para poder darle la acidez. Entonces encontramos la acidez del cranberry. El cranberry es una fruta ácida, es una cerveza muy bajita en grado alcohólico, tiene 3,8 grados. Tiene los tonos al cranberry y la acidez del cranberry la hacen muy muy buena. Un saludo enorme a todos ustedes. Bienvenidos a esta jornada de la gandolera. Mi nombre es Jack Distortion, de Bullisio Muppets. Me voy a buscar en Instagram, de Bullisio Muppets. Y me pidieron presentar a la siguiente banda. La primera banda de la noche. Y yo busqué, busqué, yo busqué hoy esta banda. Vamos a ver cuántos años lleva, cuántos discos tiene. Pero no, ellos son amigos míos. Los conozco hace muchos años. Y esta banda tiene un respeto enorme en todo lo que es la escena. Lo que la nacional sigue. Por favor, un gran aplauso. Y darle la bienvenida a la banda de Hard Rock Chileno Profano. Hola, estamos en el Asi, Espacio Riesco. Estamos en el mejor local que hay, que existe. Es rural, la mejor cerveza, vacante. ¿Aca está el dueño? Con el mejor ánimo, pasión, calidad y carácter. ¿Qué nos distingue? ¿Cómo están chicos? He probado todas las cervezas y este es el mejor local. Y la atención va a ganar, señor. ¡Aca está! Muchas gracias, hace con mucho cariño. Tienes que ir a vernos, somos de Litueche. Tenemos restaurantes, la planta abierta para que la puedan conocer. Así que todos cordialmente estén invitados a Litueche. Tenemos muchas cervezas. Solo trajimos 10. De las 10 que elegimos, tenemos 6 enladas, que son Moreno Maravillosa, Suspiro Monja, La que te dije, Juana Rosa, Cero Posibilidad, Pana Blanca y Flor de Milse. Además trajimos en Shop, la Gran Belga, la innombrable, el beso de la abuela y la cosecha de la bruja. ¡Sí, lo logré! ¡La mejor cerveza! Muchas gracias chicos, cordialmente invitados al coche. ¡Exacto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!